El maltrato hacia infantes va en incremento casos que están relacionados con abusos sexuales y trata de personas donde se ven involucrados migrantes menores de edad que van de tránsito por el país. Así lo señaló Eudirice Jaramillo Paredes, presidenta de la Asociación Nacional de Procuradores y Exprocuradores de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes, advirtió que este sector de la población son utilizados para prácticas que van de la mano con actividades del crimen organizado. Y en muchas ocasiones pues se ven inmersos en un tema de violencia hacia ellos, hacia sus familias y pues probablemente terminen en un deceso. El tema de emigración pues tenemos que las zonas fronterizas son las que tienen el mayor número de casos, llegan a las fronteras y no necesariamente llegan a su destino. La presidenta de la Asociación Nacional de Procuradores y Exprocuradores de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes informó que estados como San Luis Potosí tienen acuerdos con los consulados para en el momento que detectan menores de edad provenientes de Centroamérica en estado de vulnerabilidad son repatriados, informó para 90 Abrago. La demanda Bautista Rodríguez